Recién acabo de mandarle un mensaje a nuestros colaboradores y le mencionaba que es un día distinto porque en otras oportunidades estaríamos prendiendo el fuego para comer un asado, jugar a las bochas, en fin, todas las actividades que habitualmente hacemos cuando nos juntamos. En esta oportunidad la mayoría de los colaboradores están trabajando, no solamente de las industrias que presido, sino de otras, porque venimos de varios cierres por pandemia y lo que se trata en este momento, que hay bastante trabajo, es tratar de recuperar el tiempo perdido cuando estuvimos cerrados. ¿Cómo están para vender con el dólar que tenemos? ¿A ustedes también le hacen el descuento de ese 30% que se hace a quien compra un dólar? Bueno, a ver, el tema es así, nosotros cuando exportamos lo hacemos con dólar oficial, o sea, no es el dólar de 75 pesos, no el dólar de 100 ni menos el de 130. Entonces, de alguna manera el productor lo que está viendo es que está encontrando un precio muy competitivo, es un refugio de valor comprando maquinarias, y de alguna manera si la maquinaria es de origen nacional, se ve favorecido porque tiene una mejor atención con repuestos, y bueno, y encima favorecemos a toda la Argentina. ¿Cómo está en estos momentos el trabajo, la venta de los materiales industriales? La mayoría de las industrias de esta región están con mucho trabajo, hay muchas ventas que se han producido en estos últimos meses, que se están ejecutando de acá a fin de año, y bueno, tenemos que dar gracias a Dios porque en definitiva hay otros sectores que no están tan bien, es decir, por ejemplo, la industria automotriz en Córdoba, que pertenece a la Cámara que yo presido, recién ahora está empezando a repuntar un poquito, pero bueno, se han vendido menos autos desde los últimos dos años, y están tratando de empezar de a poco a aumentar la producción. La industria de la construcción también se vio paralizada, en fin, somos una de las pocas actividades, junto yo diría con la industria alimenticia, que se está moviendo en este momento. Con respecto a la posibilidad de incrementar empleados en las fábricas, ¿cómo se ve? Ustedes para el fin de este año, principio del año que viene, ¿pueden ampliar, van a necesitar ampliar su capacidad de personal? Sí, muchas empresas están tomando gente, yo puedo dar el caso de Metalfor, en plena pandemia incrementó 60 colaboradores, con lo cual eso habla a las claras de que los industriales de alguna manera seguimos apostando, más allá de que existen restricciones de todo tipo en función de no poder desvincular gente, bueno, nosotros no tenemos necesidad de hacer uso de ese tipo de reglamentación, porque justamente estamos en plena expansión y tomando gente, entonces me parece que esto le hace muy bien a la región y a la Argentina en particular. Para terminar, ¿sirve el trabajo vía conferencia, vía internet, como lo estuvieron haciendo en algún punto dado las empresas, tanto tuyas como todas? Bueno, hay mucha gente que necesita verse la cara para poder funcionar, yo en lo particular me he adaptado bastante bien, prácticamente viajaba o pasaba arriba del auto 15 horas semanales, por lo menos entre Córdoba y Buenos Aires, y hoy en día estoy pudiendo avanzar en muchas reuniones dado que tenemos estas herramientas, así que no sé qué va a pasar cuando esto se abra, yo considero que vamos a llegar a un mix entre lo presencial y lo virtual, pero bueno, se pudo hacer de esta forma y tenemos que dar gracias a Dios. Nuevamente felicidades por el Día del Metalúrgico y esperemos que esto se siga recomponiendo de alguna manera para poder seguir produciendo. Aprovecho la oportunidad para saludar a todos los empleados metalúrgicos de la región, que la verdad que son muchos y hacen grande a esta industria.